Microsoft Excel Online de forma gratuita una vez que creamos nuestra cuenta de Outlook procedemos a ingresar a las Microsoft Apps en este caso damos clic al lado izquierdo superior y aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones que tiene Microsoft 365 como Word, PowerPoint y ahora vamos a ver Excel entonces damos clic aquí donde dice Excel recordemos que antiguamente estos programas como son Excel, Word y PowerPoint estaban instalados en el disco duro de la computadora entonces usted los encontraba en el botón inicio y ahí encontraba las aplicaciones tanto de Word como de PowerPoint como de Excel y otros programas pero ahora gracias a la computación y nube estos programas se encuentran en la internet en este caso como se dan cuenta aquí está estamos trabajando en una URL entonces se encuentran en la nube en internet y usted puede acceder desde su cuenta de Outlook tranquilamente a estas aplicaciones una vez que ingresamos a Excel tenemos el dashboard en la pantalla principal y vamos a crear un nuevo libro donde dice nuevo libro en blanco antes de eso recordarles que aquí tenemos las plantillas y acá los documentos que se utilizan más recientemente y que están en tu cuenta de OneDrive damos clic en nuevo libro en blanco entonces y aquí estamos dentro de Excel Online de forma gratuita, no tengo que pagar una licencia en la parte de arriba tenemos la barra de título en donde vamos a colocar nuestro título presionamos clic y aquí escribimos el título que el profesor nos diga presionamos Enter, damos clic fuera y ya está al igual que Word Online en Excel tenemos las cintas la cinta conocida como cinta de Rainbow en la cual esta cinta de Rainbow tiene algunas opciones por ejemplo en la cinta Inicio nosotros tenemos las opciones de formato de texto y otras más en la cinta Insertar tenemos aquí opciones como por ejemplo para insertar imágenes, tablas, tablas dinámicas formas, gráficos estadísticos, etc. en la cinta de dibujo para dibujar en la cinta de diseño para configurar la página y aquí lo más importante en Excel Online son las cintas de donde se encuentran las fórmulas para poder realizar y sistematizar la información dentro de Excel también tenemos datos, revisar, vista y ayuda entonces bueno Excel al igual que cualquier hoja de cálculo está conformada por columnas y por filas las columnas tienen letras están nombradas por letras y las filas están numeradas la unión de una columna con una fila forma la celda en este caso estoy pintando la celda que se formó de unir la columna E con la fila 8 y tengo la celda E8 la cual se ubica en la barra de fórmulas aquí donde dice E8 y más acá al lado derecho también tenemos una barra de fórmulas en donde se puede ir visualizando lo que se va escribiendo en cada una de las celdas en la parte de abajo tenemos las hojas de cálculo y más a la izquierda tenemos todas las hojas que yo puedo ir creando me aparecen aquí en listadas yo puedo crear algunas hojas de cálculo dando clic en más entonces me dirijo al más y voy creando algunas hojas de cálculo pregunta por un 10 extra hasta cuantas hojas de cálculo puedo yo crear en Excel Online vamos a ver quien contesta esa pregunta déjenme la pregunta en los comentarios por un 10 extra no continuemos vamos a trabajar en la hoja 1 en este caso para esta práctica vamos a realizar una factura para lo cual vas a dar clic en cualquier celda y vas a escribir la palabra factura luego vamos a escribir las siguientes entradas número detalle cantidad valor unitario unitario vamos a generar una serie del 1 al 10 porque vamos a ingresar 10 artículos bien en este caso para este ejemplo vamos a generar una serie para lo cual voy a señalar con mi puntero del mouse las dos primeras celdas que tienen la serie en este caso el 1 y el 2 y me voy a ubicar en la parte inferior derecha en donde encuentro un cuadrado de color verde o tal vez de un diferente color en tu pantalla cuando ubico el mouse el puntero del mouse en esa zona nos damos cuenta que se convierte en una cruz entonces presiono clic sostenido y arrastro hasta que me den los 10 números que necesito si un caso me paso les borro y así he generado una serie ahora vamos a escribir en la celda algún producto en este caso vamos a simular una factura para una ferretería en cantidad pues vamos a colocar la cantidad que decimos y en valor unitario vamos a colocar un valor unitario por ejemplo vamos a suponer que la libra de clavos está a 0.65 y vamos a suponer que las duchas están a 20 dólares y que los pernos están a 0.85 vamos a darnos cuenta de lo siguiente observemos cuando yo he escrito un número con la coma que le vemos aquí el número se ubica hacia la derecha pero si yo escribo un número decimal con un punto este número se dirige hacia la izquierda ¿por qué se da eso? esto se da a que dependiendo del país en el que te encuentres por ejemplo aquí en Ecuador se trabaja con el sistema decimal en coma entonces por ese motivo es que la coma no sirve para poder escribir números decimales en cambio el punto se lo utiliza para separaciones de miles en algunos casos o si no simplemente no se lo escribe así que si quiero escribir y que el sistema me detecte automáticamente que es un número debo escribirlo con la coma entonces pondría 0,85 en el caso de que esté mal configurado ¿qué es lo que tienes que hacer? entonces te diriges hacia la cinta de opciones de archivo y luego te diriges hacia las opciones de Excel damos clic ahí y luego tenemos la opción de configuración de formato regional damos clic en configuración de formato regional y aquí vamos a escoger nuestro país entonces buscamos recuerda que está en orden alfabético entonces llegamos a Ecuador español Ecuador y luego aquí nos sale la opción de cambiar vamos clic en cambiar y ya tenemos nuestra hoja de cálculo configurada al sistema ecuatoriano vamos a agrandar nuevamente esto para que se pueda ver de mejor manera las celdas ok listo ahora sí vamos a poder colocar las fórmulas en Excel al igual que en el Excel offline siempre empezamos con el igual luego escribimos la función y luego entre paréntesis escribimos las celdas que van a ser operadas y presionamos enter entonces eso vamos a hacer en este momento escribo igual y en este caso doy clic en la celda en donde está el número la cantidad escribo asterisco porque voy a multiplicar y luego presiono en la celda con la que voy a multiplicar y doy clic ahí en esta celda y presiono enter y ya tengo calculado el valor total si un caso hay un cambio en la cantidad automáticamente se cambia el valor total si un caso hay algún cambio en el valor unitario automáticamente se cambia el valor total entonces y si un caso escribo el número como un formato de texto no me detecta y me sale este error de valor por eso es que cuando trabajemos con decimales no nos olvidemos de escribirlo con coma una vez que hayamos configurado en el formato regional de Ecuador para no estar escribiendo todas estas fórmulas simplemente vamos a copiar toda la fórmula y para lo cual quiero que observen esto aquí en la celda en la parte inferior derecha tenemos un cuadrado de color verde si yo le apunto con el puntero del mouse ahí me sale una cruz de color negro al momento en que me sale esa cruz doy clic sostenido y empiezo a arrastrar hacia la parte de abajo hacia donde están todos los datos con los cuales yo quiero copiar la fórmula y si nosotros observamos la fórmula se ha copiado en cada una de las celdas ya obviamente acá ya llenaremos después de datos con valores con detalles y si irá esto automáticamente operando vamos al total vamos al subtotal y en el subtotal vamos a sumar todos los valores totales entonces escribo igual y en este caso voy a escribir la función suma nos damos cuenta de que cuando yo estoy escribiendo el nombre de una función automáticamente excel online ya me ayuda o me da un cuadro de ayudas para poder escoger algunas de las funciones que tienen ese nombre en este caso pues tenemos sumas cogemos suma y luego excel nos va ayudando con una pequeña ayuda indicándonos que debemos ingresar por ejemplo aquí dice que debemos ingresar el número 1 luego el número 2 etcétera etcétera pero para hacerlo más rápido vamos a ingresar el rango de datos para lo cual doy clic en la primera celda en donde está el valor total y vemos que se pone un camino de hormigas y aparecen unos círculos estos círculos a nosotros nos permiten agrandar la selección a todas las celdas y en este momento si nos damos cuenta en la parte de abajo estamos viendo que está empezando en la celda J8 en este caso dos puntos en la celda J17 esto que significa que excel va a operar esta fórmula suma va a operar en ese rango de datos desde la J8 hasta la J17 por eso es necesario escribir estos dos puntos si no ponemos los dos puntos y ponemos un punto y coma simplemente lo que haría el sistema es operar la primera celda y operar la última celda nada más entonces por eso es necesario aprender a diferenciar en cuando usar los dos puntos o el punto y coma ok vamos a continuar entonces una vez que ya señalo todo el rango de datos todo el rango de celdas en los que está el valor total para poder operar en ese momento puedo presionar enter para que automáticamente me calcule sin necesidad de escribir el símbolo o sin la necesidad de cerrar el paréntesis entonces al presionar enter vemos que automáticamente ya me calcula o me saca la suma sólo para ejemplos didácticos podemos suponer que vamos a hacer un descuento en este caso de un 34% vamos a hacer vamos a calcular un IVA del 12% y luego tenemos el valor total de la factura vamos a suponer que en este caso el IVA se aplica a todos los productos y que el descuento también se aplica a todos los productos o sea a la compra total entonces para lo cual pues hacemos lo siguiente escribimos la fórmula y en este caso pues doy clic en la celda del subtotal y luego como voy a sacar el porciento escribo el símbolo el asterisco que representa la multiplicación y luego el porcentaje el cual voy a sacar y simplemente escribo el porcentaje presiono enter y ya me calculo el 34% del valor del subtotal hay otra forma también puedo en vez de escribirle el porciento puedo dividir para 100 porque estoy haciendo un tanto porciento y tengo el mismo resultado o de antemano puedo multiplicarle directamente por el 0,34 presiono enter y obtengo el mismo resultado entonces vemos que hay tres formas para calcular el porcentaje en este caso el descuento del 34% y hacemos lo mismo para el IVA simplemente doy click en la celda nuestra subtotal multiplico por el 12% enter ahora vamos a hacer la suma para la suma debemos recordar lo siguiente que el descuento es una resta si y que el IVA es una suma entonces al valor del subtotal le vamos a restar le vamos a sumar el IVA entonces vamos acá a la celda escribimos el signo igual doy click en la celda del subtotal escribo el signo de menos doy click en la celda del descuento para descontar y luego escribo en el más y doy click en la celda del impuesto del IVA al 12% presiono enter y aquí tenemos ya el valor del total y prácticamente tendríamos ya nuestra factura sistematizada solo que debemos adornarle entonces primero vamos a cambiar el ancho de las celdas entonces para lo cual por ejemplo si yo quiero cambiar el ancho de esta columna F me dirijo con el puntero del mouse al medio de las dos columnas y me aparece una doble flecha hacia los lados presiono click sostenido y automáticamente al momento de presionar click sostenido puedo hacer más ancha a la columna o hacer o hacerle menos ancha a la columna entonces en este caso voy a ordenar le voy a diseñar en base a una factura en donde algunos valores serán reducidos y otros pues vamos a agrandarles para que quepa de mejor manera una vez hecho esto pues vamos a irnos hacia donde está el título de la factura y vamos a combinar y centrar en toda la factura para que salga en el centro entonces para lo cual pues me dirijo a la cinta de inicio y en la cinta de inicio tengo una opción que se llama combinar entonces si yo le presiono ahí van a observar que la palabra factura se va a colocar aquí en el centro y se va a y se va a quedar en una sola celda entonces presiono en combinar y miren ya está luego en las celdas en donde se encuentran los campos podemos señalar con el mouse o con las teclas shift y flecha hacia la derecha y podemos colocar el formato al texto como detalle como negrita cambiarle a otro tipo de letra también podemos agregarle un color de fondo de celda y ya tenemos un diseño mejorado un diseño mejor que el anterior ¿no? luego si vamos a colocar bordes a esta factura entonces señalo todos todas las celdas que tienen los valores y ahora me dirijo en cambio a la misma cinta inicio y en la cinta inicio me voy a la a los bordes al momento de darle clic aquí en los bordes vamos a darnos cuenta que podemos colocar bordes a toda la tabla o solo a una parte de la tabla entonces presionamos clic ahí y aquí están las opciones tenemos todos los bordes sin bordes sin un borde abajo otro borde arriba un borde grueso alrededor etcétera etcétera ¿no? en este caso pues vamos a dar clic en todos los bordes y ya están mi tablita mi factura como veo que aquí está muy angosto pues le voy a hacer un poco más ancho le voy a ampliar ya ahora coloquemos el formato de de moneda a estos números entonces señalo los números y me dirijo hacia la parte superior en la misma cinta inicio aquí se encuentra el tipo de valores que podemos ingresar y en este caso es moneda entonces vamos a darnos cuenta que al momento de darle clic ahí automáticamente se coloca el signo de dólares obviamente de antemano pues tengo que escoger cuál es mi formato de moneda en este caso trabajamos con el dólar estadounidense entonces presiono en el primero y ya automáticamente me colocó el sistema el símbolo de dólares para cada una de las celdas ¿por qué hacemos esto? porque cuando trabajamos con más de 100 datos 1000 datos etcétera esto nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo lo mismo vamos a hacer acá en el subtotal si vamos a ponerle todos los bordes y también vamos a colocarle formato de moneda que en este caso es el dólar estadounidense y seguimos ordenando nuestra factura a título pues lo podemos cambiar de letra también ponerle otro tipo de letra y también cambiarle el tamaño aquí automáticamente vemos que la fila se cambia se adapta ¿no? para que alcance la palabra factura como sabemos este documento está guardado en la nube lo pueden encontrar en la nube de su OneDrive porque estamos trabajando con Microsoft entonces si usted quiere recuperarlo tiene que irse a donde lo almacenó en OneDrive pero también hay otras opciones si nosotros damos clic en archivo nos damos cuenta de que podemos guardar este archivo en nuestra computadora también podemos descargarnos una copia o descargarnos como tipo ODS entonces una vez que me dirijo a OneDrive puedo encontrar ya mi factura realizada y luego le puedo colocar en la respectiva carpeta también podría encargar a imprimir en el caso de que estuviera conectada a una impresora y así tendríamos la factura dentro de una hoja finalmente para compartir nos dirigimos a la parte superior derecha y tenemos el botón de compartir presiono ahí y al igual que en Google que en hojas de cálculo de Google en este cuadro que aparece procedo a escribir el correo electrónico de la persona que quiero que edite mi trabajo o que vea entonces escribiré un correo electrónico y de preferencia que este correo electrónico también sea de Outlook también puedo colocarle un mensaje y luego enviar en la parte de abajo en cambio tenemos la opción para configurar el link en modo público entonces doy clic ahí y aquí tengo la opción que dice permitir la edición tengo que retirarle ese visto para que cualquier persona que encuentre tu trabajo pueda solo verlo y más no editarlo doy clic en aplicar y ya tenemos el link con el cual vamos a compartirlo al profesor o a la persona que vaya a revisarte en este caso vamos a copiar el el link y lo voy a pegar en otro navegador para que observen como está miren ahí está mi factura en este caso quiero eliminar estos valores pero no puedo ya que he configurado previamente a la hoja para que solo se pueda ver en internet nada más y no pueda modificar a lo mucho lo que puede hacer la persona es dirigirse archivo o a dar como y ahí puede descargarse una copia como Excel o como ODS y así tienes que compartir tu link bien eso ha sido todo por hoy este es Excel Online espero que les haya gustado y nos vemos hasta pronto y nos vemos Gracias.